¿Qué es lo que se ha llevado a la alcaldesa de la ciudad de Barcelona? Clarísimamente mi compromiso es con la ciudad de Barcelona, el compromiso de Valens es con toda Cataluña, nos presentaremos a las autonómicas cuando se convoquen, no será pronto en mi opinión, será cuando toquen, nos presentaremos a las generales en noviembre si no hay adelanto electoral del año que viene y nos presentaremos a las europeas, pero yo soy la candidata al Ayuntamiento de Barcelona y tengo toda la intención de ser alcaldesa de la ciudad. Creo que el futuro tanto de Ciutadans, de Vox o del Partido Popular en Cataluña lo van a determinar los propios partidos y las decisiones políticas que tomen. Creo que si siguen por el camino de tomar las decisiones en relación a Cataluña con el objetivo focalizado fuera de Cataluña, pensando que Cataluña es un plato secundario y pensando que lo prioritario son antes otras comunidades autónomas y el gobierno de Moncloa, pues tienen un futuro muy difícil. Sin duda, cuando hablas de menas, cuando hablas de inmigración, cuando hablas de delincuencia vinculada a la inmigración, prepárate para recibir insultos, para que te amenacen con decirte fascista, extrema derecha o xenófoba, pero no me importa. La propia Guardia Urbana dice que el 80% de los delitos que se cometen en la ciudad son cometidos por menas. Sabemos que son un problema, sabemos que están en bandas, sabemos que están delinquiendo porque nadie les está tutelando y sabemos que nadie está actuando. Ayuso es un buen ejemplo de cómo se gestiona una comunidad y cómo se le saca rendimiento a unas competencias propias. Creo que Cataluña es el ejemplo contrario de cómo no se tiene que gestionar una comunidad y de cómo no se le sabe sacar rendimiento a unas competencias que están cedidas. Sin duda, el modelo económico de Valencia, que puede suscribir prácticamente todas las medidas que ha tomado Ayuso a nivel económico, creo que ha tomado buenas decisiones, es que vienes a Madrid y lo ves. Entiendo el cordón sanitario como con este partido no me hablo, con este grupo parlamentario no me hablo y no existen. No, oiga, si existen. Es decir, cuando existe un grupo parlamentario es porque hay una parte de la sociedad que le ha votado y tiene una representatividad y se le tiene que respetar sus derechos parlamentarios. Otra cosa es establecer alianzas estables permanentes con determinados partidos. Obviamente Valens no hará pactos estables permanentes. Es imposible que Valens pueda tener un pacto estable de gobierno, por ejemplo, con partidos independentistas. No hay cabida a eso. Hay una alternativa a Colau que somos nosotros porque en nuestro programa, cuando lo presentamos, lo presentamos sobre la base de dos modelos muy diferenciados. El modelo Colau y el modelo Valens, que son antagónicos totalmente. La diferencia es evidente, la gente la percibe, cuando lo explicas la gente lo entiende. Es decir, en todos los temas que afronta un gobierno municipal tenemos una postura radicalmente opuesta a la de Colau. El problema que tenemos en Barcelona es que Colau parece hegemónica porque tiene el apoyo del Partido Socialista, tiene el apoyo de Esquerra Republicana y Junts ni se le espera. Y si se le espera será para dar apoyo a Esquerra Republicana, partidos independentistas, la independencia y Barcelona, capital de la nueva república. Mi apuesta es, si Junts se queda, vamos a sufrir esperpentos y shows de estos mediáticos cada 15 días. Y Esquerra va a acabar provocando la ruptura. Junts quiere que Esquerra les eche y van a acabar echándoles. Creo que Esquerra hoy vive muy tranquila porque sabe que tiene la continuidad en el gobierno garantizada con los votos de Comuns y con los votos del Partido Socialista de Cataluña. Y creo que estamos poniendo el foco en el sitio equivocado. El foco no es ponerlo en Junts, el foco es ponerlo en qué está haciendo el Partido Socialista de Cataluña. Y es ahí donde Valens va a poner el foco. ¡Suscríbete al canal!